Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca del caso de Elizabeth Elena Laguna Salgado, quien desapareció de la ciudad de Provo, Utah, en el 2015. Elizabeth Elena Laguna Salgado tenía 26 años de edad cuando vino aquí, creo que a fines de marzo o principios de abril, a el estado de Utah, a la ciudad de Provo, para estudiar inglés. Ella vino de Chiapas, de México, a estudiar inglés aquí, a Utah. El 16 de abril de 2015, desapareció completamente sin dejar ningún rastro alguno. Ya muchas personas han hecho videos y reportajes sobre este caso, pero si bien es cierto, ha habido más publicidad, se podría decir, en los medios sociales, acerca de esta persona, de la desaparición de esta persona, aún no se encontró el culpable. Sus restos fueron encontrados el 18 de mayo del 2018, y sus padres tuvieron que venir nuevamente para poder identificar el cuerpo. Ellos ya habían venido en varias ocasiones para poder hacer entrevistas, para poder hablar con la policía, para poder ir y buscar a su hija desesperadamente. Pero la última vez que vinieron, lamentablemente tuvieron que darse con el mal recuerdo de poder encontrar el cuerpo de su hija tirado en el lado de una colina. Han habido muchas pistas en cuanto a quién es el asesino. Se han acusado a muchas personas, incluyendo a los tíos, que vivían aquí. Sin embargo, también muchas personas creen que hubo negligencia de la parte de la policía que investigó este caso, y eso conllevó a que se alargara el plazo de la investigación, y tuvieron que reinvestigar todo nuevamente, otra vez, cuando se encontró el cuerpo. Han habido algunas personas que han sido entrevistadas, incluso por un detective privado, como también han habido personas que no han querido entrevistar con ese detective. Las autoridades no nos han dado nombres hasta ahora. Se han escrito una carta directamente al asesino pidiendo que se entregue, porque se le iba a encontrar. Y a pesar de eso, este asesino ha evadido todas estas investigaciones, ya sea por negligencia de los policías, ya sea por la colaboración de las personas que han querido entrevistar, ya sea por el miedo incluso de muchas personas de no poder ir a testificar, a decir, a declarar, yo he visto esto, es lo que ha pasado. A pesar de todos estos problemas, se saben algunas cosas por seguro. Número uno. A Elizabeth Elena Laguna Salgado la mataron. Por un método de descarte, al ver que no habían otros, o no poder identificar, no se pudo encontrar la evidencia, algún trauma del cuerpo, se supuso por descarte de que Salgado murió estrangulada, o mejor dicho, asfixiada. Número dos. Elizabeth Elena Laguna Salgado conocía a su asesino. Para que ella haya podido meterse al automóvil de un desconocido es muy extraño. Si bien es cierto, mucha gente en Provo son conocidos por querer ayudar, por querer ayudar a otras personas. Para una persona que tenga muy poco tiempo aquí en los Estados Unidos, era muy improbable. Es una persona que ha venido de otro país, de otra cultura diferente. Entonces, al venir aquí, ella tuvo que haberse subido el auto de alguien que ella conocía. Número tres. La mayoría de personas con las que Laguna Salgado se relacionaba eran personas de su comunidad, de su iglesia. Y en eso no quiero decir ni acusar nada. Simplemente quiero decir que eso es lo que ella hacía. En sus redes sociales, en los mensajes que le mandaba a su familia, siempre hablaba acerca de reuniones de la iglesia, o de su iglesia a la que ella asistía. Número cuatro. Hubo muchas personas que en su momento no testificaron, y que aún ahora no han ido a ser entrevistados. Ya sea por una u otra razón. Eso sí se sabe. Ya sea por miedo, ya sea por temor, ya sea porque a lo mejor no consideran que la información que ellos tienen es correcta. Especialmente después de tantos años, la memoria puede jugar o hacer una mala jugada en cuanto cuando uno va a testificar, te pones nervioso, dices algo que no debe ser. Aún así no quita que las personas tengan ese temor o esa indisposición de poder ir a testificar. Número cinco. Hubo negligencia. No quiero con esto acusar a las autoridades ni nada de esto, porque yo no trabajo en ese departamento, yo no soy policía, no conozco mucho de eso, pero sí hubo negligencia. Ya sea porque asumirse de que ella se haya subido con un exnovio, con un novio, o que se haya asumido rápidamente que ella simplemente se quiso escapar de su casa e irse o la excusa de decir, bueno, le vamos a dar una información a los padres, pero no queremos darle toda, porque puede haber una interpretación limitada por el idioma, porque los papás no hablan inglés, nosotros no hablamos español, y aún los que hablan español no lo hablan muy bien. Entonces hubo muchos problemas en la traducción también en ese aspecto. Número seis. Muchos medios han alimentado del dolor de la familia. Yo no quiero hacer esto. Si estoy haciendo este video es para extender en esta parte de mi video un saludo de solidaridad con la familia Laguna Salgado. Lo siento por el dolor. Realmente esto no debió haber pasado a una persona como su hija. Y he seguido el caso por mucho tiempo y lamentablemente hasta ahora yo mismo no puedo creer la insensibilidad de la gente. Se han acusado a familiares, se han acusado a muchas personas, incluso en videos, en comentarios, y eso no está bien. Me solidarizo con ustedes en su dolor y espero que pronto se pueda encontrar al culpable. Yo pienso que la única cosa que no se sabe a ciencia cierta es quién es el culpable. Y eso es un problema muy grande. Entonces se han hecho llamados, se han escrito cartas públicas, se han hecho acusaciones, se han tratado de encontrar pruebas, se han entrevistado a un montón de gente. Me gustó que se reanudó otra vez el caso y se han investigado todas las pruebas completamente. Se han investigado del cuerpo, el lugar de los hechos. Me parece que recién ahora, en esos últimos meses, se ha llevado a cabo una mejor investigación del caso. Al culpable lo van a encontrar y cuando todas las pruebas se combinen en sí. Por último, el investigador privado Jacob Jensen sugirió en varios posts que ha puesto de que había un penny, una moneda, un penique, una moneda de un centavo encontrado en el lugar donde se encontró el cuerpo de Elizabeth Elena Laguna Salgado. Y él espera encontrar, hacer una prueba de ADN a este penny. Se requiere, obviamente, mucho dinero para eso. Pero se puede encontrar al asesino directamente. Han habido otras pruebas de esta secuencia de ADN en otros casos anteriores y se ha encontrado al asesino directamente. Entonces, eso se espera, de que este penny, que este penny, este centavo, que contenga el ADN del asesino. Y también este investigador está intentando entrevistar a varias personas más que no han querido ser entrevistadas para poder nuevamente contener más el caso. Él también ha ofrecido nombres al abogado y a la policía que ahora está llevando el caso. Solamente quiero terminar con eso y mandar un video de esperanza de que esto se va a resolver pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.